Hola, buenas, pues mira, estamos hoy en Televisión News Museo y estoy súper, súper, súper emocionada, eso, por voy a, porque, a ver, es que no puedo hacer esto porque me están interrumpiendo, pero bueno, os voy a hablar de Salvador Sobral que ganó el año pasado a Eurovisión con la canción de Amar Pelos Doy o algo así, que la compuso su hermana y pues eso, y me da mucha ilusión.